Música Buenas a todos viajeros, vamos a comenzar esta guía de Zacarossa. Tenía muchas ganas de hacerla porque Zacarossa es uno de mis personajes favoritos del juego y bueno vamos a empezar hablando con que Zacarossa es un personaje de catalizador y anemo y es especialmente buena y está basada especialmente en las reacciones elementales, en destruir las defensas de los enemigos a través del torbellino utilizando el set verde esmeralda y a su vez con ciertas constelaciones aumentando el daño elemental de nuestro equipo y además utilizando su maestría para darle un porcentaje a nuestros aliados y potenciarlos aún más. Como podéis ver Zacarossa tiene unas ciertas características de sub DPS barra support pero también para que lo sepáis puedo actuar como main DPS así que espero que ahora en esta guía pues podéis ver cómo sacarle el mejor partido. Vamos a dividir esto cada fase en Zacarossa de daño anemo y Zacarossa de maestría elemental. Una Zacarossa de daño anemo es una Zacarossa basada en el daño directo y el nuqueo de daño anemo mientras que la de maestría elemental evidentemente sigue teniendo daño anemo pero se basa sobre todo en el torbellino y en el efecto que éste produce con otro elemento adicional. Así que vamos a empezar. Primero que nada una Zacarossa anemo necesita aproximadamente entre 1200-1250 de ataque. ¿Por qué? Es poquito pero Zacarossa sube muy poco ataque y no lo necesita tanto. Además la maestría elemental en una Zacarossa anemo no es muy importante pero si podéis stackear un poquito mientras no sacrificáis las demás estadísticas también está muy bien. La probabilidad de crítico tiene que estar en aproximadamente un 40% y el daño crítico en un 120. Todo lo que podáis stackear evidentemente por encima de esto muchísimo mejor. Y la recarga de energía en 120. Es verdad que si tenéis un 150 más o menos es bastante mejor pero Zacarossa también funciona bastante bien aliéndose con baterías en el equipo. Personajes que hacen muchas reacciones elementales y desatan muchísimo daño elemental entonces no es extremadamente difícil conseguir energía. Además ella tiene normalmente. Se le pone el arma de Memorias de los Sacrificios y puede lanzar muchas más habilidades elementales que normalmente haría. Así que pues carga mucha más energía. Un punto importante es que debe tener obligatoriamente esta modalidad de Zacarossa un cáliz de daño anemo. Por otra parte la Zacarossa basada en daño por torbellino o reacciones elementales o maestría elemental lo que debe hacer simplemente es stackear toda la maestría elemental que pueda. Puede llegar a bastantes números bastante altos. Tenéis que ponerle toda la que podáis y además conseguir ya que solo tenéis que buscar maestría elemental conseguir recarga de energía por encima de 150 o más. Eso sería lo ideal. El ataque, la probabilidad de crítico, el daño crítico no son realmente necesarias si podéis stackearlas. Está muy bien pero nunca sacrificéis eso por la maestría o por la recarga porque es lo que os va a dar más daño en esta build. Como arma, Zacarossa tiene una gran variedad de armas que puede usar. Puede usar todas las armas de 5 estrellas exceptuando el arma de Kokomi. Todas las demás son muy buenas para ella pero vamos a centrarnos ahora en hablar de la T4 porque realmente una Zacarossa no debería tirar por un arma de 5. Debería buscar algo más humilde y dejar las armas de 5 estrellas para personajes de más daño directo. Ya que Zacarossa, como os he dicho, suele utilizar bastante daño de las reacciones elementales. Entonces no necesita un arma muy poderosa. Normalmente la gente suele utilizar en Zacarossa las memorias de los sacrificios porque es extremadamente bueno en ella. Como primera arma, ya sea para una Zacarossa Anemo o incluso ya sea para una Zacarossa de maestría elemental, ambas es muy buena porque puede realizar 3 ataques elementales y generar además muchísima energía. También tenemos el Ojo del Juramento que es un arma relativamente nueva y funciona muy bien. La Sinfonía de los Melodadores también funciona, sirve. Además el efecto del interludio este de la maestría elemental está muy fuerte con Zacarossa. A su vez el Anillo Hakushin si jugáis en equipos de electro es muy buena idea porque bufaréis al equipo con daño electro y también no bufaréis a vosotros mismos daño elemental de Anemo. El Códice de Favonius viene siendo un libro que vale un poquito para todo pero no lo recomiendo demasiado. También tenéis el Cuento de Cazadores de Dragones para builds donde vayáis a bufar completamente a un carry y reventar con él. Incluso hay personas que llegan a utilizar el prototipo ámbar para curar con la definitiva. Se me había olvidado mencionar también que la Carta Náutica, que es un libro que se puede craftear en Mostat o se consigue ahí, es un libro de crafteo, también le viene muy bien a Zacarossa. En cualquiera de los casos que vayamos a buildear a Zacarossa, el set que ella lleva es el Sombra Verde Esmeralda. Da igual que sea de daño Anemo o da igual que sea de maestría elemental, Zacarossa necesita este set para conseguir daño Anemo y conseguir más daño con Torbellino y reducir las resistencias elementales de los enemigos a los que este Torbellino reacciona. Importante, si es una Zacarossa de daño Anemo, debe llevar un Caliz de Anemo, esto es lo más importante, un reloj de ataque y un casco de daño crítico o probabilidad. La subestad del equipo en Pluma y en Flor suele ser buscar maestría elemental, sobre todo en esas dos y por supuesto en todas las piezas intentar tener crítico, daño crítico, ataque y recarga de energía. Recordad que en la Pluma y en la Flor intentad tener maestría además de esta si podéis, ¿vale? Si es una Zacarossa de reacciones elementales o maestría elemental es súper imperativo tener muchísima maestría en Flor y Pluma pero muchísima, esta queda mucha. Y luego el reloj, Caliz y casco de primera estadística, maestría. Ya luego de Superstats en todas las piezas lo mismo, crítico, daño crítico, recarga, ataque, etc. Pero aquí la maestría cobra un rol muy 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 prioritario y debéis esta quedar toda la que podáis. Las constelaciones de Zacarossa no son extremadamente importantes para que decidáis buildearla pero quiero hacer especial hincapié sobre todo en la primera constelación porque os ayuda bastante a tener muchísima generación de energía y burst damage con este personaje y luego la última constelación para buffar al equipo y ayudarles con el daño. Pero realmente la más importante de todas es la primera. Hablando un poquito de los talentos, aquí sí que voy a hablar de su ataque normal. El ataque normal de Zacarossa simplemente son varios golpes de Anemo o un ataque cargado de Anemo hacia adelante pero lo importante es que puede desatar Torbellino. Eso convierte el ataque normal de Zacarossa en algo bastante tocho a la hora de golpear en área y hacer mucho daño a muchos enemigos. Si bien no necesitáis subir el ataque, no es necesario porque el Torbellino hará daño según vuestro nivel no el nivel del talento, tenerlo de al 6 puede ser bastante útil. Mucha gente que decide jugar a Zacarossa muy seriamente incluso lo suba al 9. La creación de espíritu de viento experimento 6308 es un daño de área enorme de daño a Anemo y además que con los talentos y el arma adecuada podréis lanzar 3 a la vez. Ya os advierto que quita mucho, hace mucho daño y hace un daño grande en área y además derriba a los enemigos pequeños. La creación prohibida del espíritu de viento isomorfo 75 tipo 2 es el ultimate de Zacarossa, para mí uno de los ultimates más bonitos del juego e invocará un espíritu que hará daño en área bastantes veces, atraerá a los enemigos al centro y los hará volar por los aires. Depende de los talentos que tengáis, durará más o menos y además su característica especial es que al igual que Venti o por ejemplo Kazuha o otros personajes que hay por ahí, pueden cantar su daño elemental aparte de los Torbellinos con elemento. Es decir, si tú por ejemplo un enemigo afectado por Pyro, tú le lanzas encima este ultimate el ultimate se encantará de fuego y además de hacer daño a Anemo, también hará daño de fuego y además por consiguiente Torbellinos y bajará las defensas y será una Snowball increíble y muy buena. Importante de que este ultimate no tiene mucho tiempo de ceder y bueno, el coste de energía sigue un poquito alto pero ella misma con las memorias de los sacrificios y una buena build consigue recargarse muy fácilmente. La primera pasiva, importante, cada vez que haces un Torbellino le das maestría elemental 50 puntos a todo tu equipo exceptuando a ella misma. Aquí tenemos otra pasiva relacionada con la maestría elemental que cuando lanzas la E o la Q, la habilidad elemental o el ultimate un 20% de la maestría que tiene sacarosa se la pasa a los demás por supuesto a ella, no se le sube y tenemos dos pufos de maestría que podemos mandar a nuestro equipo y en equipos de derretido por ejemplo suele ser bastante fuerte. Evidentemente este tipo de cosas no sirven en equipos de congelado por eso yo recomiendo la sacarosa de daño a Anemo para utilizarla en equipos de congelación no en equipos de otro tipo de reacción o puede ser sobrecarga o derretido la verdad es que prefiero usarla de maestría aquí. La última simplemente es para recibir dobles de materiales a la hora de craftear materiales de personaje y armas. No es importante. Al final los talentos deberían quedar 1-6-6 1-9-9 1-8-8 dependiendo del nivel que tengáis y luego pues evidentemente el ataque básico podéis dejarlo al 1, al 6 o al 9 dependiendo de cómo juguéis con sacarosa y pues cómo va gustando sentíos cómodos con ella probadla simplemente. Hablando de los equipos para sacarosa sacarosa brilla prácticamente en cualquier equipo basado en reacciones elementales es algo que es para ella pues es súper normal es un personaje basado en Anemo en reducir resistencia aumentar maestría y hacer daño de área juntar a los enemigos en cualquier equipo de reacciones elementales de daño es buenísima no destaca mucho con equipos congeo y con equipos físico desgraciadamente pero con todo lo demás es jugable además quiero hacer especial hincapié en el antiguo equipo nacional todo el mundo conoce el antiguo bueno el actual va al nacional pero que sepáis que antes era el nacional y sacarosa era el main DPS de ese equipo y entonces ya os podéis imaginar el potencial que tiene os recomiendo que probéis a sacarosa que la juguéis que os disfrutéis con ella porque la verdad es que es un muy muy buen personaje además también os quiero decir que hace combo con muchos otros personajes que ponen cositas por el suelo como puede ser Sayu la bomba de Klee etc porque atrae a los enemigos hacia ese punto y hace que todos los enemigos pues estén juntitos y reciban mucho más daño lo mismo pasa con las aoes de Rosaria o las aoes de Diona o cualquier plantillazo grande en el suelo sacarosa ayuda bastante con ese tipo de composiciones chicos espero que os haya gustado la guía si os ha gustado suscribíos like comentario atentos a la pestaña de comunidad activad la campanita y por supuesto pasados a conocerme por Twitch a partir de las 2 del mediodía ahora de España que estaré encantado de conoceros y que os unáis a mi familia como siempre os digo muchas gracias por haber visto el vídeo os quiero muchísimo y hasta la próxima